¿Qué es la transformación de la composición técnica de la clase obrera? De otro lado, la idea es también pensar en algo muy difícil, la transformación de la composición técnica de la clase obrera. Es decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el trabajo hoy? Porque no es lo mismo que hace 150 años, ¿no? Marx, siempre muy útil, yo creo más marxista que con los otros, yo creo. Pero hay que pensarlo, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es la composición técnica? ¿Qué hacemos en ese sentido? Creo que no hay una representación única del trabajo. No, en ese sentido hay que pensarlo en su multiplicidad. Tercera, acercamiento política, es decir, multitud y no partido. O sea, pensar el partido en su multiplicidad. O pensar una forma organizativa en su multiplicidad. Es quizás un desafío, es una pregunta. ¿Es posible que una multiplicidad hace política sin unificación y centralización en manera eficaz? Bueno, realmente yo no sé, pero creo que es buena pregunta. Yo diría, bueno, yo diría, lo escribo así, la multitud múltiple organizado jamás será vencido. Bueno, no hay gracia, a veces somos vencidos. Pero yo creo que el Pueblo Unido a veces es muy fuerte. Eso, eso es cierto. Bueno, en ese sentido me encantó el uso boliviano del concepto de la forma multitud. por la análisis de las luchas en los últimos años, las luchas, la guerra del gas, la guerra del agua en Cochabamba en el Alto en el 2003, Oscar A. Lear hablaba muy bien al otro día de eso. Y cuando leí en los escritos del Grupo Comuna, ellas hablaban de esas luchas como luchas de forma multitudinal. Este grupo Comuna, que son autores tal vez como Raquel Gutiérrez, Álvaro García Minera, Ron Prada, Misapia, Oscar Vida. Y es, bueno, tengo que contestar también un cierto orgullo, porque yo pensé al inicio que fue nuestro concepto, que ellos estaban utilizándolo, pero ciertamente no fue por nada así, porque ellos tenían otra trayectoria, una trayectoria que no tenía ni que ver con nuestro pensamiento. Bueno, es la forma multitud, el concepto multitud, por ello, es René Zabaleta, el Estado que escribió en los años 80 en Bolivia. Él hablaba de la forma multitud. Bueno, Zabaleta hablaba, que a mí me gustaba mucho, de la sociedad boliviana como una sociedad aditerrada. La forma organizativa adecuada por una sociedad abigarrada es una forma multitud. Abigarrada en dos... Bueno, una cosa antes, sí, antes. Para Zabaleta, la forma multitud y la sociedad abigarrada fue inferior a la sociedad unificada y la clase obrera de los países avanzados. Lo que me gusta mucho en la ayuda en el grupo comuna es que para ellos no es una forma inferior, sea superior, digamos, la forma de la sociedad abigarrada boliviana y también la forma multitud es más avanzada, digamos, o es superior, es más potente, digamos, que la forma homogénea de una clase obrera. Entonces, en estas luchas, en estas luchas, fueron luchas ciertamente por el común, en los dos sentidos. Fueron luchas por el común, en el sentido que el agua, el gas, es común, ¿no? Y por otro lado, que fueron luchas por el común en el sentido, que yo diría, artificial, social, en el sentido de la forma organizativa, las organizaciones, los ejúdes, las formas comunitarias armadas, es una forma comunitaria, es una forma común que ya es fácil de la noche. Entonces, son luchas por el común en ese sentido. En los otros, son formas, son luchas multitudinarias, en dos, hay dos, digamos, dos ejes, la sociedad boliviana para ellos es abigarrada en dos maneras. Un eje es un abigarramiento, digamos, racial étnica, porque claramente no es unificada, no es homogénea, la sociedad, en términos raciales, la sociedad. Lo otro eje es el trabajo, porque ciertamente no hay, como fue en 52, un central obrero capaz a representar toda la clase obrera. No hay más, hay hoy una pluralidad en Bolivia como en Francia y en los Estados Unidos. Hay una multitud de trabajadores con diferentes, con distintos trabajos, etc. Entonces, es una sociedad amigarrada y luchas multitudinales con los dos ejes, uno racial, ético, el otro del trabajo. que me aclantó, que me parece mucho más potente que nuestra concepto de multitud que viene de Spinoza o de la política inglesa del siglo XVI, no se lo digo bien. En todo caso, no tengo conclusión en el sentido que no tengo respuesta adecuada a la pregunta ¿cómo hacer del amor un concepto y un práctico política? Pero creo que con el concepto de la multitud y el concepto del común, creo que el camino está corregando. Bueno, espero que esta pequeña reflexión sobre el amor puede contribuir al proyecto zapatista para innovar nuestro cargador y política. Es todo, gracias por su participación. Gracias.